¿Qué pasa contigo? Llevabas tiempo respetando los principios, llevabas tu camino en rectitud, llevabas firme sin caer ni confundirte, un verdadero ejemplo de actitud. Luego te dejaste atribular, perdiste el rumbo y tu forma de actuar, cuando un guerrero se descuida, las cosas cambian hasta que dejas de brillar. Oye, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa, my friend? Oye, mi friend, dime qué piensas hacer, retoma el camino que te toca recorrer, es lo que realmente tú vienes a hacer. No te confundas e intenta volver, recheza la basura todo lo que has hecho bien, pues tú decides lo que quieres y lo que no también. Y allá te espera con los brazos abiertos, esperas para su reencuentro. Oye, ¿qué pasa contigo? Oye, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa, my friend? Oye, ¿qué pasa contigo? 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 Oye, ¿qué pasa contigo?